El poder de las palabras es muy grande, así que cuida tu lenguaje porque la Biblia dice que las palabras tienen el poder de bendecir y maldecir, Proverbios 18-21. Desafortunadamente, muchos cristianos no son cuidadosos con su lenguaje y se convierten en herramientas del diablo para destruir a otras personas, así que decidí hacer este video. Míralo y compártelo. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio y hablar solo palabras que eleven a los demás, porque la gente observa no solo nuestro comportamiento, sino también lo que sale de nuestra boca. Jesús mismo dijo que si quieres conocer a alguien, fíjate en lo que hablas, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Por ejemplo, una persona que constantemente habla mal de los demás, dice muchas tonterías, palabras, palabras groseras, esto muestra lo lejos que está su corazón de Dios. Y hay todo un capítulo en la Biblia que nos exhorta a tener cuidado con la lengua, porque si no se usa para el bien, puede destruir la vida de muchas personas. Mira lo que dice. La lengua es un pequeño órgano del cuerpo, pero puede presumir de grandes cosas. Mirad como una sola chispa puede incendiar un gran bosque. Del mismo modo, la lengua es fuego, que es un mundo de iniquidad. Se interpone entre los miembros de nuestro cuerpo, contamina a todo el hombre, incendia toda su vida y es incendiada por el infierno, es ti 3,5.6. ¿Ves lo peligrosas que son las palabras? Pues hazlo de otra manera, trata de hablar mucho de Dios, poco de ti mismo y nada de los demás. Si eres una persona que no puede controlar la ira, la ansiedad y carece de paciencia, intenta hablar menos. Habla solo lo necesario y lo que puede edificar a los demás. Cuando estés pasando por un momento difícil, no te quejes porque eso solo estorba. En lugar de eso, confiesa palabras victoriosas basadas en la palabra de Dios y tu corazón estará protegido del mal. Cuando estés con tus amigos y familiares, ten cuidado de no chismear, hablar mal de nadie o difundir mentiras porque es pecado. Y si oyes a otras personas hacerlo, ten el valor de decir, chicos, cambiemos de tema. La persona de la que habláis no está aquí para defenderse, así que mejor nos callamos para agradar más a Dios que a los hombres. Dios espera que usemos nuestras lenguas para difundir el evangelio, hablar palabras de aliento, exhortar cuando sea necesario, orar por las personas y aconsejarlas para que tomen las decisiones correctas en la vida. Es un gran privilegio usar nuestras bocas como instrumentos de Dios, pero solo lo lograremos si oramos y practicamos la palabra de Dios. Así que deja que el Espíritu Santo te guíe, porque habrá momentos en los que tendrás que decir palabras duras, pero con amor, que habrá momentos en los que tendrás que hablar suavemente, y también habrá momentos en los que tendrás que guardar silencio. Por eso la Biblia dice que siempre debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar, lee Santiago 1-19. ¡Gracias por ver el video!